Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Más el fruto del Espíritu Más el fruto del Espíritu Más el fruto del Espíritu Santo 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 Más el fruto del Espíritu Más el fruto del Espíritu Más el fruto del Espíritu Santo Más el fruto del Espíritu Santo Más el fruto del Espíritu Santo Y a los dos, y a los dos, por el Espíritu Espíritu Santo, que estás en este lugar Consuélame, por favor, consuélame Consuélame en la pasión Y a los dos, y a los dos, y a los dos Y a los dos, y a los dos, y a los dos De ellos poder adorarte a ti Espíritu Santo, te amo Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo